Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer y yo vengo representando el ejido Ignacio Zaragoza, municipio de Viesca, región de la Herradura, y quiero invitarte a mi bello Viesca que vengas a disfrutar de las fiestas patronales que inician el 21 al 25 de julio. Soy candidata reina y el 23 tenemos nuestra coronación. Espero y apoyes a tu favorita. Muchas gracias.